Mi niña no llores más Mi niña no llores más Al final de todo esto importa lo que aprendí Tuve que aprender a olvidarte y cometí el error Idealizar tu silueta y color Pero cómo no hacerlo si tú me vuelves loco No sé cuántos días van y mi corazón está a punto de saltar Camino entre las vías del tren imaginando tus besos Y muero a fuego lento Y muero a fuego lento Mi niña no llores más I'm still love Quiero bailar la última canción With you with you Nena no te pares Seamos felices mientras te busca aquí Mi niña no llores más I'm still love Mi niña no pares de bailar Mi niña no te pares Seamos felices mientras te busca aquí Mi niña no llores más Al final de todo esto importa lo que aprendí Tú y yo Hay que aprender a olvidarte y cometí el error Y cometí el error Idealizar tu silueta y tu olor Pero cómo no hacerlo si tú me vuelves loco No sé cuántos días van y mi corazón está a punto de saltar Camino entre las vías del tren imaginando tus besos Y muero a fuego lento 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 Mi niña no llores más I'm still love Quiero bailar la última canción With you with you Nena no te pares Seamos felices mientras te busca aquí Mi niña no llores más I'm still love Nena no pares de bailar With me, with me Nena no te pares Seamos felices mientras te busca aquí I'm still love I'm still love With you with you With you Si hagas felices mientras te busca aquí Mi niña no llores más Mi niña no llores más No te pares de bailar la última canción